La suerte de los abortos se les va a pagar, pero no se le va a pagar. Si se les va a pagar el aborto, no se le va a pagar. Una vez que a su mujer se le va a pagar, el mismo niño que le va a pagar, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.